La Hava, Vicia Fava, Propiedades y Beneficios para la Salud Originaria de la Cuenca Mediterránea o del Asia Central, los principales países productores son Australia, China, Egipto y Etiopía. Está extendido su cultivo también en varios países de Europa y de América Latina, especialmente Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú, especialmente en zonas frías y templadas. Dentro de sus características físicas podemos distinguir Altura de hasta 80 centímetros Tallo cuadrangular robusto Hojas compuestas de hasta 3 pares de foliolos ovalados Y con estípulas dentadas en la base Flores muy vistosas de hasta 2 centímetros De color blanco con las alas manchadas de negro Beneficios de la Hava Reduce el 85% en el riesgo de muerte referidas a enfermedades cardíacas Es excelente para mujeres en periodos de menstruación o embarazadas Es una fuente importante de producción de energía y antioxidantes Mejora el flujo de la sangre, el oxígeno y nutrientes de todo el organismo por todo el cuerpo Propiedades Medicinales de la Hava Las habas son conocidas por sus propiedades alimentarias Aunque la planta también se ha utilizado con fines medicinales a lo largo de la historia Tales como las siguientes enfermedades Diuréticas Antirreumáticas Parkinson Alzheimer Menopausia Y el colesterol Es bueno saber alimentarse Nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!